¡Suscríbete al canal! 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 hoy que rápido como somos pocos como somos poquitos puede ganar la bajeza gracias por la motivación bueno lo bueno es que no me están matando primerito voy a hacer mis misiones tranquilo hola michi cómo estás cómo está todo el trabajo más tranquilo vamos michi vamos michi mejores amigos por siempre por siempre lais está el marrón en el cohete y más oculta que me siguen no me imagino que no es he visto al que entra por bueno que está por donde se ha ido la derecha en la oficina y donde picas tarjeta acabo de picar las dos ha entrado michi y yo hemos subido y nos hemos ido a la derecha y donde están los misiles un misil un cohete la verdad ahí está su cuerpo de morning hace cuánto lo has visto lais masocu cinco segundos bueno ahorita 20 está a la derecha a la derecha yo estaba con igu a la derecha a ver a ver igu a la derecha a ver a ver igu a la derecha a ver a ver igu a la derecha no 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 oye escuchen 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 cuál derecha si igu estaba a la izquierda no 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 yo lo vi en sala de espécimen muchísimas gracias alonso roca por las 5 de estrellas muchísimas gracias o quizás me haya ido por un ducto por eso está no 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 ha cambiado de color verdad ah por eso me confundió no sé era nadie era nadie ok ¿cómo es para saber en qué sala están? como hackers solo lo veíamos caminando no no sabemos solo lo vemos pasa que es la primera es la primera vez que juego en este siempre juego en otro pero dice estabas a la izquierda a la derecha al medio abajo a la izquierda arriba a la izquierda tú estabas a la izquierda ¿verdad? a la izquierda sí a la izquierda ya ya yo me confundí con nadie sí es verdad es verdad ya puede ser que sea likes pero es un 30% sí porque vino con Mazoku o sea vino hacia nosotros pero Mazoku no ha sido en este kill en este kill yo no me falta una misión si me extermino esto ya me sigue para mí el 30% del Michi es suficiente oh Michi he hecho dos he hecho dos misiones en tu cara por si acaso sí ya pero ningún es que no se puede ver ahora pues Mazoku claro o sea los dos no somos en este kill no? ahí, ahí, ahí claro sí no así es voy a aprovechar, voy a aprovechar, voy a aprovechar voy a aprovechar ya, ya, soy yo soy yo ¿qué fue? ya Mazoku culpame weón soy yo Mazoku está muerto está muerto Mazoku yo estaba haciendo la misión del árbol escuchen escuchen ya les voy a contar bien con detalle antes de que me voten estábamos en electricidad si o no yo bajé y me lo he cruzado a Mazoku ahí saliendo del árbol ya yo he entrado al árbol a hacer mi misión de los colores que tienes que emparejar los tubos de colores y ya y he acabado la misión y el cuerpo de Mazoku estaba o sea estaba ahí o sea el men ha salido del ducto del árbol o de la derecha y lo ha matado a Mazoku ya eso es lo que ha pasado poco creíble ya yo creo que está poco creíble sinceramente ¿alguien estaba cerca? ¿qué? ¿alguien estaba cerca? no en realidad yo estaba en el medio yo no me fui de ahí porque Mazoku yo ya sabía que había una gran chance de que Mazoku no sea y si no me hubiera quitado porque si no no hubiera entrado a hacer la misión del árbol es que o sea yo digo que es poco creíble lo que tú o sea que un asesino venga del ducto y que intuya que tú estás con la pantalla llena haciendo tu misión y estás bien yuca ya ya escuchan escuchan pero hay dos yo he dicho no ha sido eso he dicho es eso o de la derecha lo han matado porque yo lo he encontrado no en el árbol sino afuerita o sea no exactamente en el árbol sino en la parte de afuerita saliendo del cuartito pues ¿no? ahí nomás donde te vas al ya ya llegan sus posiciones por favor si pueden yo estoy en el almacén y Ivo estaba ahí yo estoy en el medio en el computador yo estoy para la izquierda tipo en un pasillo que no daba a ningún lado no sé por qué pero no daba a ningún lado ya ya hice con Leo los del mismo peinado estamos juntos yo hubiera cerrado me hubiera quitado el ducto hubiera aparecido por otro lado hubiera dicho estoy al otro lado del mapa no hubiera reportado el mismo cuerpo voten por lo que quieran voy a skipear voy a skipear porque no sé quién es bueno igual el voto es anónimo yo les digo que yo decido no juego así yo decido no juego así yo cierro y me largo y digo que estoy al otro lado del mapa no juego así bueno no voy a participar en ningún juego así que voy a votar voy a ser un tripulante bueno mataron a a mediante igual puedo jugar tranquilo una vaina ser cpp me doy cuenta que la comunidad es recontra tóxica pero no no tóxica por por ellos mismos sino porque siguen a o sea tratan de imitar a su a su seguidor ¿no? que murió a su a los que son fans y no 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 Gracias por ver el video.